El periodista, escritor y editor Agustín Barletti conversó con Infobae leamos sobre su libro, El Hambre del Dragón. El plan de China para comerse el mundo. ¿Cómo es el panorama en la región, la segunda con más intervención china? Aquí, ¿cómo descargarlo gratis? China tiene hambre de conquistar el mundo, dice Agustín Barletti. Habla del Hambre del Dragón. El plan de China para comerse el mundo, su nuevo libro, y muestra. Su preocupación. Con una investigación exhaustiva y con un amplio registro de documentos, el periodista, editor y escritor argentino pone el foco sobre el gigante asiático y su objetivo máximo, recuperar el lugar histórico con el mandato del nacionalismo, desafiando la supremacía occidental. En diálogo con Infobae leamos, Barletti profundiza en cuáles son las estrategias del régimen de Xi Jinping con ejemplos concretos. ¿Cuáles? Barletti habla de la avanzada de un sistema autocrático a fuerza de vigilancia, como el episodio de febrero de 2023 en que un globo espía sobrevoló Estados Unidos y luego fue derribado, y también en Colombia y Perú, armamento tecnológico, a través de aplicaciones como Zoom y TikTok, y la titánica empresa Huawei, comisarías clandestinas, amenaza a los disidentes, la pesca ilegal y la adquisición de puertos en todo el planeta. Son algunos, y la más alarmante, ser acreedor de todos los países de América Latina, a los que extorsiona de distintas formas. México, Colombia y Perú cuentan a China como uno de los mayores acreedores. ¿Cómo están pagando, entonces? Dice Barletti que con comisarías clandestinas, obras en puntos estratégicos de infraestructura como el Tren Maya en México, el Metro de Bogotá, el Puerto de Chancay, el narcotráfico, el tráfico. De armas y la depredación de mares y océanos podrían dar alguna pista. En las más de 350 páginas de investigación, Barletti aporta bibliografía, investigaciones de distinta índole y datos contundentes sobre la nación que persigue el liderazgo mundial, entre autoritarismo y violación a los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!